Música Hola, hola chicos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a mi canal Bienvenidos de nuevo a Clash Royale chicos Aquí estamos de nuevo en Clash Royale Hace muchísimo tiempo que no subo un video Pero hace muchísimo tiempo Así que bueno, aquí hemos vuelto chicos Hemos vuelto a darle cañita, ya como veis estamos aquí en 3300 copas La verdad, he subido un poquito de la última vez que lo dejé Vamos a jugar con un mazo hoy que es de ciclado de montapuercos, ¿vale? Muy rápido el mazo, 2,9 Así que vamos a darle cañita y ver cómo sale la partida chicos Vamos a encontrar partida, ya sabéis que esto es muy rapidito Y vamos a darle cañita, ¿vale? A ver cómo sale la cosa Vale, este mazo realmente es muy malo, ¿vale? Contra mazo que tienen golem, que tienen gigante Le cuesta, ¿vale? Buah Ha ido un poquito lentito ahí, pero bueno Ya sabéis, esto es rapidez Atacar por un lado, defender por el otro y así todo el rato, ¿vale? Sencillo, vamos a darle cañita Vamos, vamos Buah, mega caballero Vale, vamos a intentar liársela Pero necesito Necesito el caballero Necesito esto aquí Ahí estamos Esa gente me va a activar la torre del rey Ahí estamos Le detenemos Y perfecto chicos Jejeje Bien jugado Sí señor Y ahora pegamos ahí un pequeño ataque Vale, lo sabía Bandilla de duendes Se da por lo menos un golpecito Y ya tenemos la torre del rey activada Chicos Es lo que pasa con el mega caballero Es muy fácil activar la torre Vamos a conseguir A ver si Vale Voy a tirar aquí una bola de fuego La verdad La voy a ir castigando Una vez, otra vez, otra vez Vuelve a estar Vale Tengo el caballero aquí Vamos a poner aquí el mago de hielo Lo he puesto un poco mal el caballero Pero bueno No pasa nada chicos No pasa nada Le damos cañita ahí Y ahora vamos a Vale Vamos a esperar Perfecto Eso salió ahí muy bien Vamos a parar a la bandida Y vamos aquí a tirar tronco Porque seguramente tire algo él Bandida de duendes Perfecto chicos Ahí le damos cañita Esa torre va a ser mía Y ahora pues eso Tenemos que defender básicamente Vamos a tirar eso aquí No para la torre Más que nada para matar al mago Me hago level 1 Lo mato con mi bola de fuego level 8 Vamos a ver que hacemos Vamos a ir atacando por el otro lado Ahí estamos Vale Me da caballero Me da exactamente igual O sea, vas a tener que defender por el otro lado campeón Y el caballero lo ponemos aquí Ahí estamos Perfecto Vale, vale, vale Ya esto me no me mola tanto Ahí está la bandida de duendes Vale, digamos aquí Vamos a defender esto como podamos chicos Vamos a lanzar esto por aquí también Junto con una princesa Ahí estamos Vale, vale Caballero por aquí Y vamos a tirar por aquí un mago de hielo Esta partida ya Partida nuestra chicos Bien jugado Ya sabéis, muy fácil Activar la torre del rey Con el mega caballero También lo hemos activado con la bandida Lo hemos activado con los dos Y un cofre de oro Una serie de cambios De nerfeos y de bufeos He oído que la valquiria Va a recibir ahí también Van a toquetearla El chipitas van a toquetearlo Y un par de cosillas más Vale, vale, vale Vale, wow, wow, wow Vale, vale, vale Vamos a esperar que nos dé La he hecho ahí bastante bien Vamos a tirar esto por aquí Esto por aquí Princesa Ahí estamos Vale, mini peca Buah, tía Vale, vamos a detenerlo Sí, vale, perfecto Vale Más o menos hemos recibido el mismo daño Así que ni tan mal Lo que quiero ver es ¿Qué tendrá él? ¿Eso lo tiene la bandida? ¿De ataque o qué? Si no tiene la bandida Lo va a tener crudo A ver si tiene muchas tropas chicas Tiene bastantes tropas chicas Vamos a poner por aquí El mago de hielo Ajá Así que eso tenías, ¿no? Tienes un Un veneno Buah Veneno jodido, ¿eh? Vale, vamos a tirar el montapuerco Y vamos a seguirlo De el tronco directamente Así Vale, pues no me ha tirado nada Va a recibir bastante daño ahí Buenísima Y vamos a tirar por aquí el caballero Vale Me mata el espíritu ¿Fue de mi hielo? Vale, no, perfecto Esto por aquí No vamos por la princesa, tío Bueno Vamos a tirar el monta Aquí Y el tronco Vamos, vamos Vamos, hombre Un poco más ligero Un golpe Vamos Torre Vamos Bien, monta Bien Vale Va a tirar el maquito por aquí El caballero por aquí Vale, él tiene montapuercos Pero yo vi por el otro lado Va a atacar el del tirón Vamos Ahí estamos Vamos a hacerle dañito Porque esa torre me va a tirar nada En cuanto tiene el montapuerco Básicamente va a ser suya Otro golpe más Otro golpe más Esto por aquí 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 Esto por ahí Vale, nadie me ataca Vale, se hace muchísimo daño ahí Se hace muchísimo daño ahí La de esa torre es de él Pero yo le he hecho muchísimo daño Por el otro lado Vamos a dejar de esto El monta Ahí Oh, tío, lo ha dado Bueno, pasa nada Ahí estamos Ahora el monta Tiramos esto por aquí El tronco Y esa torre va a ser nuestra Torre nuestra, chicos Sí, señor Sí, señor Ya sabéis, chicos Vamos a dejarlo aquí hoy ¿Vale? Si os ha gustado el vídeo No olvidéis apoyarlo Con un buen like Suscribíos si no estáis para más Y nos vemos en la siguiente, chicos Hasta otra